Amigos de Alegre Despertar, tengo el gusto de compartir este escenario con el Capitán Irene Luna que nos viene a platicar de algo sensacional, la feria de regreso a clases este próximo sábado 25 de agosto. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias por tenerlos. Gracias por acompañarnos. Va a haber una feria de que regreso a clases con útiles escolares, exámenes de salud, cortes de pelos, recursos escolares, todo esto totalmente gratis. ¿Dónde va a ser? Platícame porque ya me emocionó para llevar a mi hijo. Sí, va a ser una feria que se va a hacer el sábado, es la feria de regreso a las clases, el sábado, el 25 de agosto, empezando a las 8 de la mañana, en el centro de convenciones aquí de McAllen. Aquí de McAllen. ¿Y esto podemos llevar a todos los chiquillos? ¿Qué va a pasar? ¿Se les va a regalar los cortes de pelo en serio? ¿Y se les van a regalar útiles? ¿Se les va a apoyar? ¿Qué va a pasar en esta feria? Va a haber muchos programas, van a haber organizaciones, va a haber información, va a haber entretenimiento para los niños útiles escolares, para las familias y los niños, exámenes de salud, cortes de pelo gratis y mucha información para los padres de recursos escolares. Resulta que mucha gente aquí en el Valle de Texas a lo mejor no tiene los recursos que se necesitan, por ejemplo, los útiles o llevar a los niños a cortarse su cabello o orientación con respecto a cómo educar a sus hijos. ¿Se les va a ayudar a los padres? ¿Se los va a apoyar para que los niños regresen mejor a clases? ¿Eso es lo que pasa? Sí, va a haber mucha información. Vamos a tener más de 50 organizaciones que van a dar información y exámenes para salud, para seguridad, para educación. Van a haber exámenes de salud como exámenes de la vista, otros tipos de exámenes que van a dar por los doctores de Renaissance, el hospital Renaissance. Mucha información para los padres, para que los niños tengan éxito este año escolar. Que regresen lo más sano posible a la escuela y sobre todo que de alguna manera se sientan apoyados y qué bueno que existe esta Feria del Regreso a Clases. ¿Esto cuándo va a ser? Por favor, platíquenos, si es tan amable, capitán. Sí, va a ser el sábado, el 25 de agosto, empezando a las 8 de la mañana. Les pedimos que lleguen temprano para que tengan la oportunidad de visitar las diferentes mesas, los diferentes programas que van a dar mucha información de beneficio para los padres. ¿De las 8 de la mañana a qué hora estarán recibiendo a la gente? Hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Y que bueno, a toda la gente que tenga la oportunidad que lleguen temprano para que se les pueda atender. Que lleguen temprano, lo más temprano es para que tomen la oportunidad de los exámenes de salud, pero también para que tengan tiempo para visitar con los programas y las organizaciones que les van a dar mucha información para los niños. Y también para que se pongan en línea para los útiles escolares. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, el capitán Irene Luna, que nos viene a platicar precisamente de la feria del regreso a clases este sábado 25 de agosto del 2012, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Ustedes y nosotros tenemos una cita en el centro de convenciones de la ciudad de McAllen. No pidan esta gran oportunidad, útiles escolares, exámenes de salud, corte de pelo gratis, recursos escolares, información de transporte escolar y muchas cosas. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar a nuestro público en Alegre Despertar? Ahí los vemos y es tiempo para prepararnos para que los niños regresen a la escuela. Y que regresen contentos. Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a capitán Irene Luna. Nosotros regresamos aquí y seguimos aquí en Alegre Despertar. No se vayan. No se vayan.